Te mentí Y que te aprendí a amar Hoy me siento solo y no soy feliz Hoy todos mis días se han quedado tristes Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio No tiene palabras para explicarte todo lo que sientes Y desde que tú me faltas, desde que no estás Ya no soy nada, ya no soy nada Te mentí hoy puedo comprender Que fuiste más de lo que esperé Y que te aprendí a amar Hoy me siento solo y no soy feliz Hoy todos mis días se han quedado tristes Déjame decirte que toda mi vida ha quedado triste, ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma muere en el silencio No tiene palabras para explicarte todo lo que sientes Y desde que tú me faltas, desde que no estás Ya no soy nada Ya no soy nada Cuando te dije que no te quería Te mentí Te mentí Te mentí cuando te dije Que mi amor ya no es el mismo para ti Cuando te dije que no te quería Ya te mentí Ya mentí Hoy me siento solo y triste Desde que me faltas no soy feliz DJ Vampiro Oye, mera mía Te necesito cada día Sin ti no puedo vivir Como Cuando te dije que no te quería Te mentí Te mentí Yo me muero por tu amor Solo añoro tu regreso Cuando te dije que no te quería Ya te mentí Ya mentí Mis días se han quedado gris Ya no hay nada No soy nada Oye corazón Aprieta, aprieta Te llevo Ayer Música Música Si yo no soy nada Sin ti no puedo vivir Déjame decirte Que toda mi alma suspira De amor por ti Si yo no soy nada Sin ti no puedo vivir Mi vida está destrozada Regresa a mí Música Música